Y ahora con esto podemos pasar ya a la gente, a este universo rojipardo que se está formando, porque claro, es que hay mucha tela que cortar y mucha gente que además se anuncia así, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Ana Iris Simón, la escritora de izquierdas que seduce a la derecha, ¿no? Y dices, ¿por qué seducirá a la derecha la escritora de izquierdas? ¿Sabes? Claro. Bueno, el discurso de... Sí, bueno, lo que vende Ana Iris al final es una historia casi, casi, o sea, no sé si decir reaccionaria, pero vamos, es una historia muy oscura, o sea, es esa oda al pueblo, a lo rural, pero que en realidad, ¿qué es lo rural? Pues esta gente habla de esta especie de gente que ha vivido toda la vida en Madrid y ahora me dice que hay que recuperar lo rural, que en realidad lo rural es irse a vivir a Aranjuez o a Móstoles, o sea, no es que se vayan a ir a vivir a una casa en mitad de la nada, o sea, se van a una ciudad más pequeña, o no es que, no sé, no entiendo esa oda a lo rural y a recuperar las tradiciones, nuestros padres vivían mejor, o sea, yo cada vez que le digo eso a mi padre, mi padre se escandaliza, vamos, como que vivían mejor, ¿en qué sentido? Porque tenían trabajo fijo y casa, o sea, puede que en esas condiciones materiales sí, pero la vida de hoy, o sea, la vida de hoy es, además es que esta gente, esta gente que ahora dice que quiere recuperar lo rural ha vivido a tope, ha vivido en mala hazaña, te quiero decir, no es que se ha, se ha dado cuenta ahora de que quiere volver a un patio allí, ¿no? A ver pasar el tiempo. Y las gallinas. Las gallinas. Y claro, lo rural, ¿no? Además, dice, si todo el mundo huye de lo rural, o sea, que ese ensalzamiento, ese ensalzamiento tiene que más que ver con la nostalgia y lo bucólico. La idealización del pasado típica de la ultraderecha. El pasado de la ultraderecha, que con una realidad material, luego también en el libro de Aneiri Simón, ¿no? Feria, el papel tradicional de la mujer y cómo se le arrebata su feminidad y que no puede ser madre, ¿no? Bueno, como dijo el discurso de que no podía ser madre, estaba una ya embarazada, ¿no? En un momento, no puedo ser madre, pero estaba ahí casi de parto, mientras lo decía. Sí, otra gran maniobra del gobierno más progresista de la historia. Invitar a gente que no sabe de qué va a hablar. La verdad es que nadie se lee su libro. A la vez de invitar, efectivamente. Luego también, con el tema de Aneiri Simón, dices, bueno, es que se queda en el tema de la idealización del pasado, de lo que ella quiere, no es una historia, no hay que meter ahí mucha política, ¿verdad? Pero es que Aneiri Simón no se queda ahí. Claro. Es que también, por ejemplo, cuando habla de inmigración, de natalidad, ha llegado a decir verdaderas barbaridades, por ejemplo, que, bueno, que no venga la gente de fuera, porque es que, claro, entonces estamos arrebatando en esos países la posibilidad de que pague sus pensiones. Que no existen tampoco. Que no existen. Que eso es una teoría, prácticamente, de... A lo de Benoist, efectivamente, el endopuralismo, ¿no? Cada sociedad se desarrolla mejor en su contexto. Efectivamente, de no, no hay nadie inferior ni superior, pero que se queden donde están, porque es mejor para ellos, que es mejor para nosotros. Ordenado, su gente ordenada. Que sí, que sí. O sea, lo de no soy racista, pero soy ordenado, viene de ahí, ¿vale? Al final es exactamente lo mismo. O sea, me estás dando una vuelta discursiva para defenderme, lo que tú decías, patria, familia, Dios, y... Claro, que para este viaje tampoco hacía falta tanto, ¿no? O sea, sí, para defender eso, que tampoco se... Luego está como este discurso de que todo esto está en crisis o se está viniendo abajo, y entonces es como que hay que recuperarlo. Pero bueno, se está viniendo abajo realmente, y si se está viniendo abajo, a lo mejor es porque se tiene que venir abajo. No es una cuestión mala, o sea, a lo mejor se está cayendo todo eso porque en realidad era una cosa insostenible. Toda esta idea de la familia y tal, a lo mejor toca al límite. Y además la idea de que sea la izquierda la que tiene que salvar estas tradiciones, y dices, ¿cómo puedes encajarlo en una idea de la izquierda? Es que es muy complejo. Y bueno, pero hablando de Ana Iris, que yo sé que es interesantísimo hablar de ella, por la fama que he tenido, pero bueno, yo creo que podemos pasar a alguien muy cercano a ella, que también está acogido de comediático, que es su marido, Hassel Parrish. Bueno, Hassel Parrish, para que no lo sepa, es un politólogo con un máster en geoestrategia, si no me equivoco, que últimamente también ha acogido cierto revuelo, principalmente por sus declaraciones claramente rojipardas. Pero sí, claro, si el caso de Ana Iris Simón está claro por lo discursivo, el caso de Hassel Parrish y su posicionamiento muy cercano a la extrema derecha, está muy cercano por quienes son todos sus contactos, ¿vale? Es que son muy evidentes. Que es otro tema del que hay que hablar, el con quién comparte espacios esta gente. Claro, es que siempre comparten, claro, es que al final, como cuando hablamos de cómo identificar a la extrema derecha, que un punto esencial es con quiénes se relacionan, porque al final los acabas pillando por ahí, esta gente igual. O sea, de primeras, siempre acaban trabajando en periódicos de derecha, ¿no? En el caso de Hassel Parrish, es columnista en El Mundo y en El Confidencial, si no me equivoco. Pero eso es por la pluralidad política, Juanfran, que no te enteras, para que haya diversidad de ideas. Claro, claro, claro. Gente que destaca en la guerra cultural contra la izquierda y te llevan a este tío y te lo aplauden, ¿no? A mí me hizo mucha gracia un caso de un artículo que creo que me han cambiado el nombre, porque ahora mismo se llama El asesinato del socialismo menos del progresismo, ¿vale? De Hassel Parrish. Creo que en su momento le llamaban como la izquierda posmo asesinado a la izquierda wookie o algo así. Y claro, a mí me hizo mucha gracia ese artículo porque empecé a ver quién lo compartía y yo, es que... Y toda la gente, bravo, este artículo es una maravilla. Toda gente más fascista que Franco, o sea, quiero decir. Claro, a ver, gente de derechas pasar compartiendo que ese artículo del progresismo es una maravilla. Claro, a mí me hizo mucha gracia Cristian Campos, ¿no? Jefe de opinión del español, que en su timeline de Twitter tiene, liberal de los que no quieren pagar impuestos. Yo corrí delante de los rojos, ¿no? Y te decía que este artículo de alguien de izquierdas era magnífico, ¿vale? Otro izquierdista que compartió el artículo, ¿no? Daniel Lacalle, el exdiputado del PP, con la guerra cultural contra la izquierda, también, que era un artículo magnífico. Pero es que claro, te pones a rascar con Hassel Parish, y es que tiene un libro, ¿vale? Que sé que, bueno, que cualquiera lo puede acceder, lo podéis comprar en tiendafalangista.com, que es Geopolítica y Coronavirus, que a ver si os suenan también los autores que hay. Y también, aparte de Hassel Parish, lo escribe Alain de Benoist y Alexander Duggin, ¿vale? Vaya, nuestros mejores amigos. Vaya, qué casualidad, ¿no? Que toda la galaxia esta de la extrema derecha se junte en un libro para escribir, mientras te dicen que si las cuartas teorías y no sé qué. Pero además, ya para rematar, por si hay alguna duda con Hassel Parish, ¿no? Es profesor. Han contratado. ¿Para dónde? En el ISEP. En el Instituto Superior fundado por Marion Marechal Le Pen, la sobrina radical de Le Pen, la que piensa que Le Pen es moderadita, la ultraderecha francesa, que piensa que su tía se ha moderado y ha fundado un instituto para formar cuadros de extrema derecha, pues ahí lo han contratado. Pero es porque no entiendes cómo va esto, Juanfran. Es un instituto donde enseñan cosas. Es de chiste, es de chiste.